Y si mi vida les contara los lugares donde andaba Y solo así entenderían que no hay miedo ni temor Y si quieren chocar chocamos y aunque no ande acompañados Traigo el silla a la corta metida en el cinturón Y un gallito en el Mercedes y que mis problemas resuelve Y la rameada es una nueve, mi bebé una veintidós Dicen que el que quiere puede y vamos a ver que sucede Y vengo de barre caliente, tengo frío el corazón No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido en chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen al valiente porque traigo un equipo Y así suena Estoy la abandona y esa que me quita el sueño No me olvido de donde vengo porque sepa donde voy Y ahora me dicen pariente y me tratan diferente Y entre México y Zapopan es donde la rolo hoy Soy gente con quien es gente, puro servicio excelente Agradezco yo a la vida la que a mi me tocó No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido en chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen al valiente porque traigo un equipo Agradezco yo a la vida la que a mi me tocó Agradezco yo a la vida la que a mi me tocó Gracias.